¡Ojo, ojo, ojo! No podíamos quedarnos en este momento porque es el momento más emocionante de toda la mañana y llega por fin el momento de saber... A ver, va lanzado, de momento va lanzado el Pulpo Paul y veremos a ver cuál es el resultado porque antes le ha costado un poco decirlo Hemos estado 10 minutos titubeando pasado de la cubeta de Alemania a la cubeta de Uruguay Yo no puedo ver esto, no a mí, me das tan... Yo es que te lo digo en serio, no puedo ver esto O sea, como el Pulpo se meta en la urna de Holanda Lo podrías narrar como la final de la Eurocopa Eso es Avanza el Pulpo por la derecha Avanza el Pulpo por la derecha Lo ve claro, ¿eh? Primer tentáculo sobre el cierre de la urna, ¿no? Se queda en la nuestra, ¿eh? El segundo tentáculo hace ventosa sobre la bandera de España No sé cómo... Se ha apoderado de la urna de España Oye, digo yo, y si hay penalti, se hace el Pulpo Mal me huele esto, ¿eh? Se queda en medio, puede ser, o se comen los dos a la vez A mí no me gusta que empiece abrazándonos tanto, ¿eh? Te lo digo en serio Vamos a ver, vamos a ver, no me gusta que empiece ahí... Déjale que se encariñe Sí, sí, ya, ya, pero al final irá con Holanda Bueno... Antes no la has cambiado Sabemos, esa en realidad es la misma posición que ocupaba antes La cubeta de Alemania Si algo tiene que ver con el cromatismo, con los colores Pues el rojo puede que le tire Es lo mismo que sucedió en realidad Anteriormente decía que los tres colores Eran más identificables para el Pulpo Y la bandera alemana los tenía Y sin embargo no la española y nos eligió a nosotros Bueno, hasta el momento está encelado, ¿eh? Bueno, vamos a ver Y ahí está, puede estar, está levantando, está levantando, está levantando Oye, 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 oye Ojo, 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 que somos campeones del mundo, que esto está hecho Este Pulpo es un monstruo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, todavía no lo ha cogido Ojo, como lo ha cogido A ver, a ver Que no se arrepienta, que no se arrepienta No, 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 lo está... No, hombre, lo está... Pero vamos, se lo bajan pa' Bueno, bueno, no se arrepienta Ya está Somos campeones del mundo, ¿eh? Ya está Lo ha visto claro desde el principio Oye, mañana no sufrimos, yo creo, ¿no? Ha sido una decisión muy rápida Teniendo en cuenta que hasta 40 minutos Le ha costado al Pulpo elegirlo Yo creo que mañana no sufrimos Viva España El domingo Nos estamos viviendo un momento histórico Un momento histórico, sí Un momento histórico de la televisión Porque estás pensando Oye, y se ha llenado todo esto de gente Viva España, Viva España Tenemos que hacer una nosotros en el mundial que nos vende España y Portugal, tenemos que hacer una con la cabra Oye, y con la legión, llama ahora mismo a ver cuánto vale el pulpo que nos lo compramos, llama a ver cuánto vale el pulpo, que nos lo vamos a comprar ¿Como mascota? Sí, sí, nos lo llevamos para España este, este es un monstruo